No, no, lo mandan entero, nomás le mochan igual así como este la cabeza, y al, pues uno lo filetea aquí, porque lo compran, ¿no? Sí, pero hay gente que le saca las quijadas y las hacen fritas, ¿no? Sí, en vez de que cuando van entrando los huelgos, cuando agarran mucho, al que viene ahí lo agarran y le sacan las quijadas. Pues yo cuando salía así a pescar, le saco la quijada, porque la quijada es muy buena, doradita. Ajá, así le he comido al disco. Para la ventaja del cuchito, que nomás lo pelan, ¿no? Sí, nomás le saca así. Bueno, el neto, que se dice que tiene una trampa de cuchito, para cuchitos. Para tirarles, ahorita que es temporal, hay que tirarles lo que sea, que es esteria, no? No, puede ser que para comer, está bien ese, no puede ser en deditos, hay muchas formas de hacerlo. Está en fiesta aquel, con el Power Rain, con el Power Rain. P Pero porque él es el pingenoso, es el pinyacit. es que muchas veces la allá abajo en los que la andan echando el tara se paran en ella y es que y causa esto que está aquí porque es el causante de que la pisaron porque el otro no te salió así verdad y cuando sale así pues con cuidadito y vienen porque que tenga mucho en este como se llama por un huevo y ya lo agarras y lo agarras y lo agarras al agua y lo deje al encamizador mucho le echan el apiador no? a si y se queda mas firme con esto cuando se pone el amarillo ya está porque este con el puro calor de lo caliente es rápido y que tenga suficiente aceite porque como es aguadito para que se saque el agua rápido y el ceviche no se asuste porque como lo haces va soltando una capita de agua se hace a agua apenas ahorita de hecho lo desbarate cuando ya está en ceviche no pasa como lo haga porque cuando el limón lo hace te da cuenta que lo hace así osea que no rinde casi si porque suelta mucha agua por eso rinde y suelta mucho jugo si porque no le quiero echar clamato entonces mejor va para que no suelte tanto pues al contrario si es el clamatito para que agarre buen sabor y y y y y y y y